Bueno, estamos organizando la fiesta de la familia, el Día de la Tradición, que es el viernes 10 de noviembre, del cual están todos invitados, un evento gratuito con los alumnos de la escuela y con artistas regionales y también algunos de trayectoria nacional que nos van a visitar. Así que, bueno, estamos invitando para eso a todo el mundo, que venga a nuestra escuela, en el patio de nuestra escuela, el día viernes 10 de noviembre. Bueno, ¿y quiénes van a estar participando? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Va a estar participando nuestro artista invitado estrella, va a ser Efraín Colombo. Él es de Rafaela, pero hoy está viviendo en Santa Fe, en Santa Fe Capital, en la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, él va a venir, pero también va a venir un montón de artistas locales y regionales, como las voces de Intillaco, Chamisa, Tres en Punto, Grito Chaqueño, ¿Quién más? Musiqueros. Así que va a haber una cartelera muy, muy linda, muy buena, con músicos de primer nivel. Así que están limitados. También dos grupos de danza, que la Academia de Danza de acá, de la Municipalidad de Avellaneda, y también el grupo Amerindia, que es un ballet también que nos acompaña siempre. Y un cierre chamamecero con Néstor Fabián Trío, se llama, un muchacho que hace chamamé, que también estuvo, bueno, quería actuar en nuestra fiesta. Así que son bienvenidos, todos los artistas vienen a colaboración. Así que son, la verdad que estamos muy contentos de poder organizar esta fiesta. Y por supuesto, con la actuación de nuestros alumnos en un primer momento, en el mismo escenario donde van a estar actuando. Así que invitamos a todos los que quieran venir, son bienvenidos. Va a haber un servicio de cantina, donde podemos vender algunos choripanes y gaseosas, y eso, esencialmente. Así que se traen su silleta y están invitados a participar. ¿Qué los motiva a realizar esto? Primero que nada, ofrecerle a nuestras familias un momento de encuentro. Esa es la idea principal que nos motiva a nosotros, porque creemos que la educación se hace entre todos. Todos, familia, docentes, la escuela, la comunidad. Entonces, lo primero es ofrecerle a nuestras familias, a las familias del barrio, un encuentro. Y qué más lindo que la fiesta de nuestras tradiciones, festejar nuestras tradiciones, para eso, para convocarlos. Así que, por eso es que, bueno, la entrada es libre y gratuita, para que puedan venir todos, todos los que quieran. Porque, bueno, eso, encontrarnos, encontrarnos como comunidad. Y, bueno, creemos que, bueno, solamente juntos vamos a salir adelante. Así que, por eso, por eso los invitamos a todos. Por la cantidad de artistas, me parece que le van a faltar horas a la noche. Y estamos tratando de ajustar el programa, porque empezamos a las 20. Bueno, tenemos las 20 y, más o menos, creemos terminar una, sí, dos, más o menos. Hasta ahí podemos extendernos. Pero, bien, traer silletas, bueno, equipo de mate y lo que quieran compartir, por supuesto. ¿Y acá va a haber bufet? Va a haber bufet, va a haber bufet, pero hay choripanes y venta de sándwiches de milanesa, nada más. Y, por otro lado, gaseosas se van a vender. Y, bueno, hay muchos sorteos de gente que nos donaron cosas. Y, bueno, se van a vender un numerito para poder hacer los sorteos. Nada más que eso. Por último, ¿cómo invitarías a la gente? Que vengan, nada más. La cartelera creo que es, y la convocatoria de reunirnos y de juntarnos, eso. Así que los esperamos a todos, a todo el barrio, a toda la comunidad de Avellaneda, también de Reconquista, que quieran venir, a toda la región. Así que, que vengan, esa es la invitación. Reconquista Reconquista Reconquista